Va bajando la gloria de Chihuahua, si este pueblo empieza a orar, el Señor se encenderá. Va bajando la gloria de Chihuahua, la gloria de Chihuahua, cayó en el Sinaí. Hasta el monte temblaba porque Dios estaba ahí, la gloria de Chihuahua cayó en el Sinaí. Hasta el monte temblaba porque Dios estaba ahí, la gloria de Chihuahua cayó en el Sinaí. En su lucha le decía, si no me dices no te va. Lucho alto con el ángel de Chihuahua. Lucho alto con el ángel de Chihuahua y en su lucha le decía, si no me dices no te va. Si no me dices no te va, si no me dices no te va. Ando buscando un avivamiento, ando buscando el poder de Dios. Ando buscando el poder de Dios. El poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu de Dios. 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 Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así trabaja Dios, el culto de hoy va a ser maravilloso. Porque el Señor va a derramar de su poder, el culto de hoy va a ser maravilloso, porque el Señor va a derramar de su poder, derrama Señor, derrama Señor, derrama sobre nosotros su poder. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.